Hoy vamos a aprender a realizar campañas pagadas sin segmentar a los seguidores de la página o a las personas que le dan like a nuestra página. ¡Comenzamos! Bien, me preguntaban en YouTube si es posible realizar campañas pero no llegar a nuestros seguidores. Es decir, podría funcionar para cuando queremos captar nuevos seguidores y no desperdiciar presupuesto a los que ya siguen nuestra página. Y pues la respuesta es sí, sí es posible y lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a ir al administrador de anuncios. Recuerden que para todo este tipo de trabajo, si tú te vas a especializar en redes sociales, es bueno que manejes tu administrador de anuncios desde computadora porque tiene herramientas muchísimo más analíticas. Bien, nos vamos a ir al área de administrador de anuncios y le vamos a dar clic en crear. En dado caso de que tengas varias cuentas publicitarias, pues seleccionas tu cuenta publicitaria. Ok, yo voy a utilizar Inteligente Digital y le voy a dar clic en crear. Aquí en esta parte de aquí, crear. Voy a realizar una campaña de consideración para generación de mensajes, ya que vamos a promocionar un servicio. Entonces, vamos a darle clic en consideración mensajes. Ok, esta parte pues ya la debes de conocer. Es una estructura de campaña. Si no sabes cómo estructurar una campaña, aquí te voy a dejar el enlace para que sepas cómo se hace una estructuración avanzada de campañas. Vamos a poner correos corporativos. De eso va a tratar esta campaña. Corporativos. Bien. Y le vamos a dar clic en artes. Bien, vamos a escribir artes. Imagen 1. Una vez aquí, le vamos a dar clic en la optimización del presupuesto. Y vamos a ponerle un presupuesto diario de 100 pesos. No, vamos a poner 50 pesos mexicanos. Ok, 50 pesos mexicanos. Y le vamos a dar clic en siguiente. Me dice cuál es el destino. Clic para enviar mensaje. Y le vamos a poner Messenger e Instagram Direct. Van a ser los dos. Vamos a seleccionar la fanpage. Va a ser Inteligente Digital e iDigital en Instagram. Fecha de inicio. Vamos a poner una fecha de finalización. Vamos a darle dos semanas. Vamos a darle hasta el 21 de febrero. Vemos que está en verde. La definición de la audiencia es amplia. Yo aquí voy a poner y voy a seleccionar hosting y correos. Miren, aquí está. Ya tengo intereses o comportamientos que dejarán de estar disponibles. Ok, entonces hay que darle un refresh. Y aquí en esta parte, en donde dice la audiencia, le vamos a dar clic en editar. Ok, yo le tengo que dar un refresh forzosamente. Pero aquí en editar le vamos a poner en segmentación detallada editar. Y bien, una vez que estoy aquí, le vamos a dar clic aquí en conexiones. Donde dice todas las personas. Le vamos a dar clic en editar. Y vamos a poner añadir un tipo de conexión. Bien, aquí podemos observar que existen varias opciones. Personas. Esta es para llegar únicamente a las personas que les gusta o siguen nuestra fanpage. Personas que no nos siguen o que no les gusta, pero siguen páginas similares a las nuestras. Les podemos llegar a ellos. O la exclusión a las personas a las que actualmente les gusta o nos siguen. Esta es la opción que nosotros vamos a añadir. Excluir a las personas. Lo mismo con eventos, con aplicaciones. Oh, soy Candy Crush y por ejemplo no quiero llegar a las personas que ya tengan instalada la app. Porque en automático se les va a actualizar. Si no quiero llegar a nuevas personas para que descarguen la app. Pues aquí le damos clic en estas opciones. De esta forma es como nosotros podemos excluir a las personas que siguen nuestra fanpage. Bien, pero una vez que añadimos la exclusión, le vamos a añadir la página. Vamos a poner inteligente digital, que es nuestra página. Vamos a hacerlo. Y miren, yo aquí ya generé una exclusión. Si vieron que me fui aquí a conexiones. Y aquí arriba ya me aparece la regla. Interacción de página. Personas que actualmente les gusta tu página. Excluir. Ok. Esto es importante que veamos qué regla es la que se está generando aquí. Y de aquí en adelante pues ya nada más le damos actualizar. Y ya vamos a actualizar nuestra audiencia. De esta forma es como nosotros hacemos la segmentación. Ya lo que sigue pues es configuración de estructura. Espero les haya servido. No olviden suscribirse, activar la campanita y búscanos en Google Comité Inteligente Digital. Hasta la próxima y que el algoritmo les acompañe. No olviden suscribirse, activar la campanita y búscanos en Google Comité Inteligente Digital.